Estoy muy contento porque esto le cambia la fisonomía al microcentro de la ciudad de Neuquén, teniendo en cuenta que siempre el monumento a San Martín estaba sucio, estaba agredido, deteriorado, así que esto forma parte de la nueva postal de la ciudad de Neuquén. Y queremos de alguna manera que nuestros jóvenes, nuestros adultos, vean en esto un símbolo en el cual nos reflejemos para trabajar por el progreso y realmente por la unidad de los neuquinos, del pueblo argentino y por el respeto a los monumentos históricos, que es parte de la cultura que queremos de los neuquinos. Estamos acá conmemorando un aniversario más de la muerte del general San Martín, del padre de la patria, y estamos también reinaugurando, acompañando al intendente en la reinauguración de este monumento. Como él bien lo dijo, que no sea nunca más atacado por aquellos que vienen seguramente a manifestarse por algún motivo, pero no pueden atacar a lo que es el monumento a San Martín. Creo que esto también pasa por la madurez de la dirigencia, de todo, políticas, gremiales, reclamos sociales. Hay otra forma de reclamarlo, que no sean rayando, dañando el monumento, sino en la forma democrática, como corresponde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!